Un proyecto que estamos presentando es el libro Lito, un cuento del litoral. Es un proyecto que empezó más o menos un año y medio. El año pasado, en diciembre, se terminó de imprimir y ahora estamos por las presentaciones. Hace un par de semanas estuvimos presentándolo en la serie del libro en Buenos Aires, en una escuela campana también. Y surge como una idea que se le ocurre a la hija de un amigo que ven en un libro, en un cuadernito que yo hacía para vender. Eran unos personajes que yo tenía, que eran un carpincho astronauta y el patito siriví de acá de la costanera. Como cuadernito de apuntes que lo hacía para regalar, para vender. La hija de él ve como un cuento, empieza a dibujar y a escribir un cuento. Y bueno, a partir de esa idea que nos da Ernestina, se llama la hija de mi amigo, empezamos a trabajar y a presentar un proyecto en formato de cuento infantil. Le damos las características que tiene que tener, el armado de los dibujos, el nombre del carpincho también. Entonces empezamos a trabajar todo eso. Y se lo presentamos a la editorial WADER, que es la editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y bueno, le gustó mucho la idea, porque también estaban pensando hace mucho tiempo en hacer proyectos para las infancias. Y bueno, Lito, Un Cuento Litoral, viene a inaugurar un poco esa colección que se va a hacer. Es el primero. Y bueno, fue presentado también en la Escuela de Artes Visuales hace dos viernes. Así que bueno, muy contento por la recepción. Y estamos muy, la verdad que muy impresionados por el recibimiento que tiene. Así que bueno, ahora dentro de unas semanas vamos a andar por Crespo. Bien, bien. Dentro de un par de semanas, hablamos mediados de junio, más o menos, por allí, ¿está vos? 13 de junio. Sí, el 13 de junio en la Escuela de San José. Así que bueno, también es una idea que llevamos adelante también con el sindicato de docentes privados, con SADOC, donde también yo tengo una función como secretario adjunto. Es un poco llegar a las escuelas también con una propuesta cultural, educativa, porque la idea es no solamente presentar el libro, sino también generar la creatividad en las aulas, de mostrar que a partir de la idea de una nena de ocho años surgió un cuento. Y bueno, es un poco mostrarle eso a nuestros gurises, de transmitir eso y trabajarlo también en formato, presentación, taller, para que los gurises escriban y dibujen sus propios personajes y hagan sus cuentos. Es un trabajo bastante arduo, nos llevó casi un año y medio poder concretarlo, porque en el medio tenemos esas cosas del boceto original que encontramos en la nena, que nos pasó la idea, que tuvimos que trabajar el permiso con los padres para que nos habiliten. Luego llevarlo, vamos a trabajarlo nosotros con una editora que nos dio una mano para corregir los errores, para trabajar que quede bien en formato de cuento, y luego la editorial nos dio un par de líneas editoriales con respecto a, por ejemplo, que tenga una línea educativa vinculada al ecológico, a la conservación del medio ambiente, entonces es tener eso en cuenta también, también tratar de que tenga un lenguaje que a los chicos les llegue, y bueno, estamos trabajando en eso para ver, para llegar a las escuelas, que lo lean los gurises y ver cómo, si les gusta, si lo interpretan de la misma manera que lo ideó esa nena, entonces eso es lo interesante, de que es una historia pensada por una nena de 8 años para chicos de esa edad.